Música Pablo, ¿dónde saliste cantante? La verdad no sé No, no sé, lo hago por hobby Me gusta, o sea, no, nunca Nunca estudié, o sea, lo hago Simplemente Es como que Me libero, claro, me libero Las tensiones y me gusta, o sea, lo hago porque me gusta Directamente, digamos Y, a ver, te contratan de otros lados ¿Cómo es la cosa? O sea, voy Porque me gusta, digamos, o sea, a veces Sí me saben llamar, el año pasado Sí, canté en una peña de Anisacate Ahí en Alta Gracia y bueno, me escuchó Un representante, Jorge Roja Y bueno, me empezó a llamar para Para ir a varios lados, así, y bueno, he estado Cantando varios lados, pero lo hago Simplemente por hobby, porque no sé, respirar No sé, no sé, no tengo las técnicas Bueno, pero no se nota Bueno, no sé qué, sé yo, no sé La verdad, voy, o sea, estoy Estoy, empecé, estudié canto Ahora dos o tres meses Con un compañero Amigo mío Y bueno, lo hago porque me gusta Simplemente Lo hago porque me gusta y lo llevo en sangre Digamos, es como que me libero Bueno Pero, en la primera actuación ¿Dónde fue? Así en público, aparte de que vos cantabas en tu casa En febrero del año pasado En una peña, en Izacate Ah, en Izacate Claro ¿Esa fue la primera vez? Sí, y ahí me escuchó el representante De Jorge Roja Y bueno Y ahí me invitó a cantar a varios lados Y bueno, he ido a cantar Jesús María A Altagracia A Nizacate No sé, a varios lados Las varillas ¿Carrera? Sí No, Carrera no O sea, digamos Ya tenés un training con el público Digamos Sí, sí O sea, humildemente Digamos, voy y lo hago Porque me gusta Y ahora en febrero Tuve En febrero, sí Estuve en San Salvador de Jujuy Cante en Tilcara En Purmamarca En Humahuaca En Maimara En El Carmen Y bueno Y conocí un cantante muy Muy bueno Hacía una muy buena persona Que se llama Bruno Arias Es muy conocido Se ganó el Revelación de Cosquí Entonces Y con él estuve cantando ahí en El Carmen En un lugar que se llama El Carmen Ahí en Jujuy Y bueno, estuve ahí Y bueno La pucharíamos Me invitaron Y bueno No vienen mal unos mangos No, está bien Me gusta hacerlo por joven ¿Por qué hacías en el norte? ¿Estabas de vacaciones? No, yo estaba de vacaciones Y bueno Y me habían escuchado Yo hace un año atrás fui Porque yo tengo parientes allá Y bueno Me escucharon cantar ahí Bueno, me llamaron para cantar En varios En varias peñas En varias boliches En varios pubs Y bueno Y fui allá Y bueno Cuando fui 15 días Me contactaron Y bueno La pase bien Fui y cante ¿Y qué te pasa cuando el público Vos te das cuenta Que al público le está gustando Lo que estás haciendo? Nada Se me pone la piel de gallina Porque yo no soy cantante No soy cantante Se lo hago por hobby Si yo me dedico a otra cosa Y me siento bien Me siento Es como que tengo algo adentro Que me está por explotar Y cuando me subo al escenario Es como que me transformo Bueno Buenas noches Buenas noches Gustavo A toda la teleaudiencia Muy linda Muy linda Muy linda Está recién hace un ratito Hemos comenzado Linda la peña Que canta y baila Ya edición número 2 Así que feliz De poder brindarle A la gente de Villa del Rosario Y de la zona Que hay gente de la zona También que hemos visto Y bueno Contento Contento con esta movida De folclore Que estamos realizando Junto a Marcelito Acosta Así que muy lindo Muy feliz por todo Y dentro de todo Está excelente la noche Linda para el locro Para las empanadas Así que Igual no está frío Está lindo para salir hoy sábado Sí, sí Hoy día es sábado La gente sale Y bueno Disfruta Y estos espectáculos Que son familiares Que este es el tinte Que le hemos querido dar Que es para que venga la familia Y disfrute de la noche Así que Excelente Exacto ¿Y cuál es la próxima fecha que tiene? Bueno mira Todavía no hemos cerrado La fecha con el club Porque estamos Un poquito complicados Pero calculamos Que después del mundial Porque con esto Que se viene La selección Y toda la movida Capaz que ya después del mundial Larguemos los primeros días De julio Puede ser la tercera La edición número tres Está para bien el invierno Sí, sí Así que bueno Ahí estamos ya viendo También ya distintos Los próximos números Como quien dice Y bueno ya Alistando también Va a venir con un par de sorpresitas La número tres Porque Se lo vamos a adelantar En distintos capítulos Así Pero va a venir Con unas lindas sorpresitas Así para toda la gente Que va a participar de la noche Perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!